Vayan ingresando como lo voy llamando el campeón nacional Juan Chacón en Emperatriz de Caballeriza Pinto Morillo Alamanga el campeón nacional Jaime Azuaje en Cuchi de la Martinera Ranch Alamanga Héctor Tua en Saraygun de Transporte y Construcciones Alianza y Luis García, el campeón nacional Luis García en la socia de Los Ángeles Ranch Alamanga cuatro coleadores y se vino el toro, verde Luis García en la socia con el toro con el toro que viene corriendo con un toro encerado, aceituno que viene raspando por el centro de la manca falta ponte la manca, se va el toro corriendo, falta ponte la manca, Celia Parto, falta ponte la manca el toro, el toro se cayó por el filolomo, amarillo con el toro Juan Chacón, Celia Parto en Emperatriz y el toro se volvió a caer azul con el toro, Jaime Azuaje en Cuchi con el toro con el toro que gira rápidamente en la parte y soza las truncas de la manga y se viene el toro del tapón para el centro Jaime Azuaje se le va apartando y el toro, el toro se volvió a caer verde Luis García en la socia con el toro sigue García con el toro que busca rápidamente la parte alta de los corrales principales, Celia Parto, el coleador y el toro el toro se cayó ahora amarillo Juan Chacón en Emperatriz sigue Chacón en Emperatriz con el toro que se va buscando rápidamente el tapón de la manga pegado por la talancara izquierda Chacón se le va apartando, el caballo le va pasando y el toro fue el filolomo, se cayó rojo Héctor Tua en Sarayún con el toro sigue Tua en Sarayún con el toro Celia parte el coleador y el toro el toro se cayó azul, azul, azul Jaime Azuaje en Cuchi cuando le restan dos minutos tiempo utiliable para hacer coleado este animal sigue el campeón nacional Jaime Azuaje en la Cuchi con el toro Prevenido los el ocho son ustedes el toro se volvió a caer el toro se volvió a caer extraordinario ganado amarillo con el toro el toro en la Cuchi con el toro que se levanta sigue Luis García en la Cuchi con el toro con el toro que va buscando los corrales de la manga se le aparta el coleador y el toro el toro se cayó llegó a nueve coleadas este toro rojo 30 segundos 30 Héctor Tua en Sarayún con el toro 17 y 18 de noviembre los toros coleados son en San Luis en libertad de varinas 40 mil dólares a repartir 350 dólares a la inscripción les invita mi pana pichón segunda copa de chimuela pureñito amarillo Juan Chacón emperatriz tiempo vencido tiempo vencido tiempo vencido